Rebeca, abrame la puerta que te lo vengo a arreglar Es radio de siete bandas que no supiste arreglar Y después que te lo arregle te lo voy a sintonizar Que de música moderna, música sentimental La muchachita de ahora se mira ante los espejos Se dicen una a las otras que grande tengo Yo pensé que estaba quemando, quemando con un cochino Y era el médico chino que me notaba Mamá se quema la casa, avísenle a los bomberos Que el cura está que arde, que se le queme el ojo El cura me dijo anoche que se quería casar Tiene mucho que no baila, tiene ganas La vecindita no sea tan loca No toques La vecindita no sea tan loca La vecindita no sea tan loca La vecindita no sea tan loca